Un día cuando fuimos para la calle, ella me dijo, voy a hacerme un tatuaje en el pecho Y ella me dice, yo le digo, pero ¿por qué tatuaje? ¿De quién es su nombre? ¿Por qué estás hablando? De mi tío ¿Tu tío? ¿Por qué tu tío? Está en el cielo Y al final, yo no sabía, yo lo quería a ella porque yo confiaba en lo que me decía ella a mí Porque yo la amaba a ella Mentiroso eres, que mentiroso eres Y al final, lo que hace un tatuaje, empieza a hacer un tatuaje y se pone acá Jordan Por favor, déjame hablar, ¿sí? Se pone Jordan acá en el pecho, y él dijo, ese nombre sí ¿Tiene Jordan? Sí Y mi tío se llama Jordan, que acaba de fallecer, y yo a mi tío lo quiero mucho ¿Eso te dijo ella? Sí, me dijo yo Y tú dijiste, bueno, es el tío Sí Y quiero que ahora el tatuaje lo muestre, si es cierto que no lo tiene en el pecho, ¿sí o no? ¿Tienes un tatuaje que dice Jordan? Sí, sí ¿Tú me puedes mostrar? ¿Se puede ver? Sí Jordan ¿Quién es Jordan? Su ex de Diana ¿El que? El que siempre paraba conmigo y con él ¿El que tú me estás diciendo con él? Sí, exacto ¿Eso es cierto? No ¿Cómo se llama tu ex? No Entonces, en ese momento, ¿quién me llamaba? Me llama Sebastián ¿Sebastián qué? Sebastián Jordan se llama Sebastián se llama Sebastián Jordan Dame un minuto porque a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Diana, escúchame pues, no me puedes decir, Diana, que tienes, has tenido una pareja de nombre Sebastián durante tres años y que no sabes su apellido No, nunca supe su apellido ¿Cómo nunca supiste? ¿Nunca se te... no sé? ¿No le preguntaste el apellido? Es poco creíble, lo lamento, no te creo ¿Cómo se llama él? Su apellido no lo sé, yo de él ¿Y su segundo nombre? Solamente se llama que se llama Javier Javier ¿No se llama Sebastián? Por eso, su dos nombre es Sebastián Javier, se llama No se llama Javier Se llama Javier Se llama Sebastián Jordan Inclusamente te pregunté a ti muchas veces, dime ese apellido y un día tú me dijiste apellidos completos Me lo dijiste Cuando te dije, por favor, dímelo, quiero saber cómo se llama él Y tú me dijiste, ¿para qué quieres saber todos esos apellidos? Y me lo dijiste en mi cara ¿Cómo se apellida él, sabes? ¿De él? ¿Cómo se llama? Bailón Marinho ¿Cómo? Bailón Marinho ¿Y por qué si sabes el apellido de él y no sabes el apellido de tu ex con el que has estado tres años? ¿O no quieres decirme el apellido? No, Andrea, yo no sé su apellido Mira, te lo estoy poniendo bien fácil, ¿ah? Mira, ¿ah? ¿No me quieres decir el apellido o no lo sabes? No lo sé, Andrea ¿Cómo no lo vas a saber? Tres años de relación con su ex y no va a saber el apellido Porque era una relación solamente de ida Es bien extraño esto, ¿ah? De verdad, porque yo no puedo creer que... ¿Quién puede creer esto? Tres años con una persona y no se te ocurre saber cuál es... Saber el apellido No le puedes preguntar No sé cómo te apellidas Mínimo es lo que uno sabe cuando está con una persona tres años Entiendo si es un hombre al que has conocido una sola noche Pero tres años con una persona y no sabes su apellido Yo era adolescente, Andrea Yo tenía algo de 15 años, 15, 16 años Yo te lo pregunté Me dijiste, se llama Sebastián Jordan Walter No sé, ¿qué más se llama? Ahora, ¿qué quieres inventar ahora? Ah, quiero inventar Yo me invento cosas acá Esta historia es de lo más rara Te voy a volver a preguntar ¿Tú estás segura de que él es el padre de tu hijo? Sí, Andrea ¿Estás segura? Sí, estoy segura Quiero decirles que va a ingresar en un segundo Rafael Quiero contarles que Viviana, la mamá de Diana en este momento A ver si la podemos ver Está en el backstage Ella está con el paramédico No se ha sentido bien Ahí está Ella está viendo el programa Ella está escuchando a su hija Ella está escuchando también a Edison Ella va a ingresar en unos minutos Pero sí le pediría al paramédico que la calme Que la estabilice Y cuando ella se sienta mejor va a ingresar aquí al centro Que ingrese ahora Rafael Rafael es el tío de Edison Justo el dueño de la panadería Bienvenido, Rafael Adelante, por favor ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Andrea Buenas noches Siéntate, por favor, Edison Muchas gracias Vamos a sentarnos un rato ¿Tú veías a tu sobrino, que en realidad ves como un hermano menor ¿Tú lo veías enamorado de Diana? Sí, porque mi sobrino, yo le dije Con ella no te juntas ¿Por qué? Porque yo la veía a ella con otro enamorado, ¿no? ¿Cómo la veías con otro enamorado? Si quiere decir que la he visto, señor ¿Usted cuando me ha visto? Nosotros somos casi vecindad ¿Usted tiene pruebas? Claro que no la tengo, pruebas Porque yo he visto, voy a hablar ¿Por qué? Porque tú eres una tóxica, la verdad Una tóxica No, no tóxica Que nunca, nunca la ha dejado trabajar a él Porque cada rato le se la ha Agarraba, paraba estando con otra persona Cuando usted apaña Usted apaña son ceras de lo que hace su sobrino No, no, no Yo le venía a hablar la de rata Sí No, no, habla la verdad Porque a usted le gusta ser apañadora No sé si me podría dejar hablar A ver, vamos a llamarnos un rato, Diana ¿Por qué le dices tóxica? ¿Sabes por qué? Porque él estaba conmigo juntos en la noche Trabajamos los dos ¿Ya? Y ella paraba llamando cada rato Cuando no le contestaba Le mandaba mensajes Porque eres así, eres un tonto Que ya no te amo Ya no me hables Ya no me busques Le decía así ¿Ya? ¿No le daba un espacio para que él pueda trabajar? No le daba espacio Y él cuando ya se juntó Ya venía la pelea constantemente Yo le decía ¿Y por qué peleaban normalmente? Por los celos enfermizos ¿Pero de qué te celaba? ¿Por qué te celaba? Porque tenía una sobrina que me visitaba los sábados Parte de mi esposa, ¿no? Y ella le dice que tú estás con ella Estás cosquicheando con ella ¿Y eso es la verdad? No No, porque su sobrina del señor Agarró, me dijo Que por esta mujer me cambiaste Así le dice al papá de mi Así le dice a Edison Que por esta mujer me cambiaste ¿Eso tú has escuchado? Sí, eso yo escuché Y yo te dije a ti Y te llamé Te dije La sobrina de tu tío me ha dicho así Te llamé O no te llamé Te llamé Justamente hasta tu tía escuchó Hasta su señora de tu tía Escuchó lo que yo estaba Que me estaban diciendo a mí Por eso es que yo te agarré Y te llamé ¿Es cierto? A mí en Andrea Porque yo encontraba mensajes En su celular Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que él te era infiel Y por eso tú Y por eso tú Le reclamabas Sí, porque yo le agarraba Él le ponía todo patrón Patrón a su celular Y una vez ¿Cómo que patrón? A ver, espérame esto A ver Un patrón O sea, le pone como una seguridad A su celular Ah, ok Estaba como bloqueado Claro, como bloqueado ¿Y tú no podías ingresar? Claro, no podría Si tú le pedías la clave No me la daba ¿Qué te decía? Que no, que no No, no ¿Para qué te la voy a dar? Si es mi celular ¿Qué sientes por Edithson hoy? Dime la verdad Yo sí me llegué a enamorar de él Pero a él Tanto hubo cosas que me dijo Por eso que tanto me dolió Andrea Y tú, dame un segundo ¿Y qué? ¿Todavía sientes amor por él? Sí Ah, ¿todavía lo quieres? ¿Tú lo amas? Sí A pesar de todo lo que me ha hecho ¿Tú, Edithson, todavía la amas? Andrea, para comenzar Eso, mira Yo quiero aclarar las cosas ahí No, no, pero respóndeme Y después me aclaras ¿Tú todavía la amas? Yo, Andrea La verdad que no sé, sincero Sí, sincero De todo lo que me ha hecho En todo lo que le he perdonado Porque yo sí la amaba a ella Pero desde el momento en que ella Ya me hizo tanto daño hacia mí Ya me alejé Y dejé el amor ahí ¿Qué sientes en este momento? En este momento siento Ya nada por ella Solamente siento por el bebé Si es mío O es que no es mío ¿Ya nada sientes? Ya por Rihanna No siento nada ¿Nada? Nada, ya no ¿Estás enamorado de otra persona? La verdad, Andrea Estoy conociendo una persona Pero aún no nos acabamos de conocer en persona Porque esa persona es de Un lugar lejano, ¿no? Ah, pero estás, digamos, ya empezando Estamos hablando por así poco a poco Estamos conociéndonos Estás iniciando una relación Claro, una relación Entonces digamos que tu corazón está por otro lado En este momento Exacto, porque mi corazón Desde aquel Adriano que tanto Que me ha hecho daño hacia mí Que toda vez la he perdonado Incluso le dije Le hablé palabras bonitas Para que ella no se ponga así No me haga ese daño Le dije muchas cosas Y ella sí Me ha hecho más daño hacia mí Más daño metía Y no hacía caso A lo que yo le decía Y eso incluso lo sabe toda su familia Incluso su madrina Todos saben ¿Tú Sientes que el niño es tu hijo O tú sientes que no es tu hijo? Mira, Andrea Para decirte Esto Yo no tengo miedo A decir que el bebé no es mío Si no lo habría encontrado Si no habría estado con esta persona Diana Con su ex Que no solamente fue esa vez Si no fue muchas veces Que con su ex escapaba Amanecía en un hotel Llamándome ¿Sabes qué, amor? Estoy en un hospital de emergencia Estoy A veces no me decía Amor, estoy aquí en Castilla En una casa de mi tío Ahí voy a amanecer Me decía ¿Pero cómo vas a...? Le decía Y vamos a ir a tu casa Nunca me llevó hasta casa De su tío ¿Y tú cómo sabes que él estaba Que ahí estaba con el ex? ¿Por qué? Porque su único Su ex venía a la medianoche A recogerlo Cada que tuvíamos problemas Es lo que hacía Llamar a su ex ¿Pero en tu cara? ¿En tu cara? Sí, mi cara ¿Cómo ibas a recogerte el ex? Mentiroso eres Oye, esa vez cuando se vino Hasta de mediodía Porque Andrea Mi mamá siempre me acompañaba Al hospital